La Cafetera. Es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Todo el fin de semana de aquí para allá e intentando llegar a un acuerdo que al final ha sido posible. Con la intervención, tanto el presidente del Partido Nacionalista Vasco como el presidente del Gobierno. Básicamente creemos que estamos satisfechos porque Ciudadanos ha conseguido a través del trabajo y a través de la negociación que haya unos presupuestos en este país y que estos presupuestos signifiquen un cambio de rumbo. Hay muchas cosas que nos preocupan en España y que nos preocupan en toda Europa. Nos preocupa la corrupción, nos preocupa la crisis económica, nos preocupa cómo se sale de una crisis económica como la que hemos vivido, nos preocupa el terrorismo, nos preocupa el cambio climático, nos preocupan las posiciones antieuropeístas, nos preocupa el proteccionismo, nos preocupan los populismos totalitarios. Tengo que iniciar el debate sobre los ingresos y los gastos públicos, esto es, sobre el destino de los recursos públicos, enmarcando mi intervención en la indignación y la vergüenza de los españoles ante el penúltimo caso de corrupción que afecta al Partido Popular, al Partido del Gobierno, a alguno de sus ministros y altos cargos. Y la razón es que la política económica y presupuestaria de un Gobierno se basa, entre otras circunstancias, en la confianza y la credibilidad del mismo, señor Montoro. Y hoy, a este debate, el Gobierno viene con una credibilidad bajo mínimos. El Gobierno está haciendo que funcionen las instituciones. El Gobierno confía en la justicia, en la actuación independiente de todas las instituciones que luchan contra la corrupción. Lo importante son los objetivos, ¿no? Yo ya dije al principio de esta legislatura que lo que íbamos a pretender estos cuatro años era continuar con el crecimiento económico y el empleo. Esto se está produciendo y este presupuesto, para lo que sirve, es para que haya más crecimiento económico, somos los que más crecemos de Europa, para que continúe el empleo. Vamos a ver los datos de este último mes de abril, pero creo que estamos yendo por el buen camino. Y todo eso da lugar, como dijo el ministro, también en su intervención, a un aumento importante de la recaudación, lo cual nos permite dedicar más dinero a pensiones, sanidad y educación. Hablaba de esa propuesta como una propuesta que supone una borrachera de gasto público. Miren, para borrachera la que se ha pegado el Partido Popular con la corrupción en nuestro país. Menos llevarse el dinero a Suiza, menos invertir dinero en Suiza y más invertirlo en España y más invertirlo en los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, que son los que han sufrido y los que han llevado a sus espaldas el peso de la crisis y el peso de las políticas de austeridad y el peso de las políticas de ensañamiento del Partido Popular. Música Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a La Cafetera, una mañana más, a este espacio en el que, al ritmo del soul, al ritmo de Fridonia, con este nuevo disco que ya nos ha llegado, Xenobi. Qué bien suena, cómo nos gusta, muchísimas gracias, de verdad. Ya se puede empezar, hoy vamos a escuchar algunos de los temas, ¿eh? Ya sabéis que hemos pedido a Fridonia que nos acompañe en esa gran quedada cafetera el próximo sábado, 6 de mayo, de 12 a 2 de la mañana, en las inmediaciones del Palacio de Cristal, en el Retiro de Madrid, allí, en lo más parecido a Sherwood que tenemos por aquí. Música Bueno, muchísimas gracias a todos, bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a nuestro pequeño mundo. Pero claro, además de constituirse en un programa informativo, es verdad que aquí también ha crecido una gran familia, una gran familia de oyentes y de personas que se aproximan por las mañanas a este espacio, constituyendo una gran asamblea también de debate, un gran espacio de debate político, donde reflexionamos sobre el mundo, los cambios tan profundos que está viviendo este planeta, y las consecuencias políticas que tiene eso y las consecuencias para la gente. Y todo esto en un ambiente de familiaridad, de encuentro, en el que sabes que si estás escuchando esto, no estás sola. Dice Marían, qué envidia me dais. Bueno, hay mucha gente que se está organizando para venir en grupos, de hecho hemos creado ya nuestro primer grupo de embajadores de la cafetera. En ese grupo de embajadores de la cafetera hemos agrupado a algunas personas que sabíamos que iban a venir solos y entonces les hemos pedido, bueno, a ver si pueden hacernos de cicerones, de embajadores, para estar por allí, como calculamos unas 300 personas han confirmado ya. Y entonces le hemos pedido a Enfermeros Alesa, a Maese Ciprés, a Eibar, a Javi, a Beatriz, que se acerquen a la gente, que vean sola y los vayan agrupando un poquito para que nadie se sienta solo. Si alguno de los oyentes quiere sentirse, quiere formar parte también de este grupo de embajadores de la cafetera, que nos ponga un tuit, que me ponga un tuit y yo les incorporo también a ese grupo porque de lo que se trata es de que, bueno, que mantengan a la gente un poco conectada porque como hay gente que viene de fuera de Madrid y tiene muchas horas por delante y no va a saber y tal, pues por lo menos ir agrupando a los que vengan solos. Solteras, solteros, tenéis vuestro espacio cafetero. No, luego hay muchos que vienen emparejados. Luego hay gente que va a traer amigos y amigas, o sea, que va a ser todo un encuentro multidisciplinar donde podréis desvirtualizar, por ejemplo, a Emilio Silva, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Y a María.es, que no sabemos en qué condiciones estará en ese momento porque, aunque me ha prohibido hablar de este tema, tengo que explicar que María.es pasó el fin de semana en una despedida de soltero, de soltera, que todavía arrastra las consecuencias y atención a la voz que se le ha quedado. Se me ha quedado una voz casi de Mario, ¿no? Podría decirse. No, de Super Mario. De Super Mario. Super Mario Bros. Ahí está el lobby aragonés. Pero bueno, confiamos, confiamos en que el sábado se encuentre en condiciones suficientemente buenas como para poder acoger a los oyentes y a las oyentas de la cafetera. Así que, sábado, 6 de mayo, en el Palacio de Cristal de Madrid. Luego os vamos a contar una historia muy bonita del Palacio de Cristal porque hay quien nos dice, hombre, pero para ser una quedada trasgresora, cafetera, o sea, digamos, desde la clandestinidad, habéis elegido un Palacio de Cristal. Ya, ya, ya. Un Palacio de Cristal de lo más simbólico. En una fecha profundamente simbólica. Luego nos lo va a contar Emilio Silva, pero os doy un adelanto. Resulta que en ese mismo Palacio de Cristal de Madrid, en el año 1935, en el año 1935, se produjo la investidura del presidente Azaña. Año 1935. En el mismo mes de mayo. Así que, en fin, desprende muy buena química. Vamos a tener que quedar por los alrededores porque no tenemos autorización para entrar en el Palacio. Pero, pero bien, nosotros somos gente clandestina y es el punto de encuentro. Bueno, vamos a hablar de actualidad. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Contactaremos después con Ramón Espinar. También sabéis que la Comunidad de Madrid está viviendo un pequeño terremoto. Está en juego, además, una moción de censura contra Cristina Cifuentes. Le hemos pedido a Ramón Espinar que nos acompañe unos minutos, nos explique en qué consiste esto exactamente, porque además va a haber una consulta a los propios militantes de Podemos. También vamos a ver qué dio de sí ese debate ayer presupuestario donde Partido Socialista, PNV, Ciudadanos, Podemos, Esquerra Republicana, tuvieron que confrontar con el Gobierno la propuesta presupuestaria que parece sacan adelante sin demasiada dificultad con el apoyo del PNV. Pero nos preguntamos con qué consecuencias. Y si este apoyo del PNV, que tiene un precio tan alto, tan alto, supone que el acuerdo se prolonga más allá de estos presupuestos, está más relacionado con estos presupuestos, los siguientes y los siguientes. Bueno, estás escuchando la cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Y aquí están los Fridonia, que tanto nos gustan. Fridonia Soul, con este nuevo trabajo. Xenobi, que por cierto, no me resisto a decirlo, el disco se va a presentar en la Sala Joy Slava, en Madrid, el viernes 2 de junio y el sábado 3 de junio. Hay venta anticipada de entradas 2 de junio, 3 de junio. Lo digo por si alguien quiere ver a Fridonia en vivo, que es un verdadero espectáculo. Estos, ya sabéis, que ponen la banda sonora del programa, que tienen un estilo de música que sintoniza tan bien con nuestra filosofía y que además tienen una filosofía de creación que nos gusta mucho. Creative Commons, abierta al crowdfunding, han conseguido sacar adelante este nuevo trabajo gracias a un crowdfunding en el que han participado muchos oyentes de la cafetera. Así que sentimos que hay una conexión, que hay una simbiosis entre Fridonia, con ese aspecto además tan revolucionario, en la búsqueda siempre de los espacios de libertad y este programa La Cafetera. Bueno, os decía, asuntos de actualidad. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. RadioCable.com En las portadas de los periódicos hoy, que nos sirven como columna vertebral del programa, lo cual hace que a veces se nos queden temas importantes fuera, porque, en fin, ya sabéis en qué consiste la agenda setting. Marcan el interés que reciben los ciudadanos a través de los grandes titulares, pero también nos sirven un poco para hacer ese repaso de en qué situación, en qué estado de ánimo se encuentra la tradicional prensa. Luego ya repasaremos la agenda cafetera, que tiene una visión totalmente diferente. Hoy en el periódico El País, el PSOE acusa Podemos de sabotear su proceso interno. El presidente de la gestora y los principales líderes socialistas, dice el periódico El País, es su primera edición, dice, y los principales líderes socialistas condenan la injerencia de iglesia. Sabéis que, como Podemos ha convocado una manifestación para el día 20 de mayo, para que la gente apoye esa moción de censura, una concentración para que la gente apoye esa moción de censura que han propuesto al gobierno de Mariano Rajoy, pues los socialistas se han mostrado muy irritados, especialmente el presidente de la gestora, muy irritados porque se da la circunstancia de que ha sido convocada exactamente el día antes, el día antes de que se celebren las primarias del Partido Socialista. Bueno, hay un gran debate con esto, lo habéis visto en las propias redes sociales, y con esto, claro, también nos llamaba la atención, porque veíamos, decía Gerardo Tece, decía, dice el PSOE que moción de censura no, que lo suyo hubiera sido hacer presidente a Pedro antes de que se tropezara en la ducha sin querer, claro. Pero lo cierto es que es verdad que el Partido Socialista se ha irritado mucho con esta propuesta de Podemos, con esta irrupción de Podemos en esa concentración convocada para el día antes de las primarias del Partido Socialista, que sigue debatiéndose. Hoy vemos, por cierto, entrevistas de Pedro Sánchez en diversos medios de comunicación, hay una muy interesante en eldiario.es, que después, si queréis, comentamos, aunque se maneja en esa ambigüedad, en esa suerte de nihilismo en el que ha entrado Pedro Sánchez, que salió de la Secretaría General concediendo una entrevista a Jordi Ebol en su programa y afirmando que el mayor error durante el tiempo en el que estuvo en la Secretaría General fue no aproximarse a Podemos y, sin embargo, ahora vuelve de nuevo al discurso de los populismos, de Podemos fue quien impidió aquel gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo, hay algo de nihilismo, porque vamos para adelante, vamos para atrás y vamos cada semana, vamos cambiando de posición. Así, bueno, el debate está cada vez más intenso en el Partido Socialista, aunque han encontrado un enemigo externo que les viene muy bien y que además tiene una justificación, ya lo conté aquí, tiene una justificación táctica. El Partido Socialista ha descubierto que a los militantes del PSOE les molesta más Pablo Iglesias que los que se presentan a las primarias. Así que todo el debate se va derivando sistemáticamente hacia Podemos. Bueno, en todo caso, esos antagonismos se mostraron ayer de forma muy clara en el debate presupuestario. Llama la atención que el Partido Socialista empieza a tratar de mostrarse públicamente muy enfrentado al Partido Popular. Ayer sorprendió la contundencia de Antonio Hernando contra Mariano Rajoy, contra la corrupción y sobre estos presupuestos. Y digo que llama la atención porque no deja de ser cierto que si el Partido Popular está gobernando ha sido única y exclusivamente porque el Partido Socialista facilitó esa posibilidad. Tengo que iniciar el debate sobre los ingresos y los gastos públicos, esto es, sobre el destino de los recursos públicos enmarcando mi intervención en la indignación y la vergüenza de los españoles ante el penúltimo caso de corrupción que afecta al Partido Popular, al Partido del Gobierno, a alguno de sus ministros y altos cargos. Y la razón, señorías, de ello es que la política económica y presupuestaria de un Gobierno se basa, entre otras circunstancias, en la confianza y la credibilidad del mismo, señor Montoro. Eso decía el Partido Socialista, el Gobierno llega con una credibilidad bajo mínimos, mientras Montoro pedía al Partido Socialista no dar alas al populismo. Hay muchas cosas que nos preocupan en España y que nos preocupan en toda Europa. Nos preocupa la corrupción, nos preocupa la crisis económica, nos preocupa cómo se sale de una crisis económica como la que hemos vivido, nos preocupa el terrorismo, nos preocupa el cambio climático, nos preocupan las posiciones antieuropeístas, nos preocupa el proteccionismo, nos preocupan los populismos totalitarios, nos preocupan muchas cosas, muchas cosas, señor Hernando, y esas cosas son más de preocupación común que de enfrentamiento. Son motivo para tener encuentros y no disentimientos. El Gobierno está haciendo que funcionen las instituciones. El Gobierno confía en la justicia, en la actuación independiente de todas las instituciones que luchan contra la corrupción. Se supone que populismo también sería decir que no vas a subir los impuestos y que de hecho los vas a bajar y al final los subes. Tendríamos que ver qué es populismo en ese caso. Tendríamos que ver también qué es para el Partido Socialista tener un discurso que tenga vigencia en la hemeroteca y que lo sigan defendiendo. En realidad, en el momento en que le han dado el Gobierno al Partido Popular, ellos pueden decir que luchan contra la corrupción y contra muchísimas cosas, pero el haberse abstenido y el haber permitido a un Gobierno del Partido Popular te quita toda credibilidad ahora mismo. Y yo creo que hasta que no acaben con ese Gobierno no podrán recuperar esa misma credibilidad. Bueno, porque además Montoro anunciaba que en estos nuevos presupuestos, los presupuestos más sociales, una borrachera de generosidad, decían desde el Gobierno, desde el Ministerio, pero la realidad es que también está el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas que esconde nuevos recortes en educación y en sanidad. Baja el gasto en ambos sectores respecto al crecimiento del PIB. Nos sitúa, por cierto, en una de las previsiones de gasto más bajas en materia educativa de los últimos 20 años. Esconde nuevos recortes en educación y sanidad. Así que, sí, el presupuesto se puede plantear, se puede presentar de una manera, pero luego veremos a ver cómo se gestionan esas cifras. Entre otras cosas, porque otro de los datos que hemos sabido es que España va a gastar este año otros 1.100 millones más en el rescate bancario y entre los gastos totales realizados y los ingresos percibidos, el neto aportado por el Estado queda en 48.000 millones hasta el momento. Que se preguntaba alguien muy inteligentemente en Twitter, Efraín Millet, nos decía, presupuestos generales del Estado, partidas para memoria histórica, cero euros, partidas para el rescate bancario, 1.100 millones de euros. Bueno, lo de la memoria histórica es habitual desde que llevó al gobierno Mariano Rajoy, a pesar de que no debería tener un presupuesto, sino debería ser una responsabilidad del Estado, vamos a decir, no presupuestada, como no hay un presupuesto fijo para investigar cualquier delito que se cometa, pero esconden estos presupuestos en el fondo otra fuerza giratoria que no vemos. Normalmente hablamos de las puertas giratorias cuando se hacen favores directos a empresas con las que, bueno, pues a veces el Estado tiene que decidir negocios millonarios, fusiones, o incluso en la época de Felipe González cuando privatizó el 49% de Telefónica y Aznar privatizó el otro 51%, pues ahí se han abierto espacios, vamos a decir, de cooperación entre la empresa y el gobierno. Pero España sigue teniendo una bajísima presión fiscal. Si la media de los países europeos es tener o que el Estado y todas sus instituciones manejen alrededor del 45% del PIB, en España todavía estamos un 6% por debajo de esa media. En ese 6%, el Estado está dejando de recaudar aproximadamente 75.000 millones de euros. 75.000 millones de euros que en general no se quedan en manos de los contribuyentes, se quedan en manos de los grandes contribuyentes. Y ahí se establece otra complicidad en la que el Estado está a menudo llorando por la falta de recursos, tiene que hacer estos ajustes y siempre se hacen los ajustes en los gastos, pero nunca se hacen en los ingresos, que es donde realmente deberíamos europeizarnos y es que el gobierno tuviera un plan para acercarse a esa media. Ya no digo a países como Dinamarca que igual manejan más del 50% del PIB está en manos de sus estados, pero en el caso de España hay un claro déficit estructural producido por nuestro sistema fiscal y eso tiene que ver con la SICA y con un montón de beneficios que obtienen esos grandes inversores de capitales que en general no producen ningún empleo y lo que producen es una acumulación de dinero que luego nos lleva a calentones financieros como el que tuvimos a pesar de que Montoro ayer le echara la culpa de la crisis a otras zonas de nuestra economía. ¡Gracias! 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 Ahí está Fridonia con su nuevo trabajo y poniendo la banda sonora de este programa mientras la verdad es que es una pena que hoy los temas no sintonicen mejor con el clima tan formidable que genera Fridonia porque hoy hablando del debate presupuestario pues nos encontramos entre otras cosas con un metadebate que ha surgido en torno a las concesiones que ha tenido que hacer el Estado para que el PNV apoye finalmente los presupuestos 5 votos que valen 4.000 millones debate presupuestario dice la BC a cambio de salvar hoy las cuentas del Estado el PNV arranca del gobierno una importante rebaja del cupo vasco inversiones en obra pública y la clarificación de competencias en conflicto un acuerdo que se estuvo cerrando a lo largo de los últimos días con llamadas cruzadas así lo contaba Josu Ercoreca desde el gobierno vasco y que efectivamente va a suponer ampliar esas enormes transferencias que por cierto nos preguntaban el cupo vasco ¿qué es el cupo vasco? porque tiene tiene en fin hay gente que decía no dejamos de escuchar ¿qué es sobre el cupo vasco? bueno este es un acuerdo que es clave para los presupuestos entre otras cosas porque es un concierto económico que procede del siglo XIX está reconocido en la constitución española y que digamos que es un acuerdo que regula cuáles son las relaciones fiscales entre el estado y Euskadi y entonces son unas relaciones especiales específicas diferentes a las que a los acuerdos que se tienen con otras comunidades autónomas bueno tiene connotaciones propias tiene cualidades propias y sirven pues como en esta ocasión para lograr acuerdos en cosas como el apoyo a los presupuestos os cuento algunas de las cosas con las que se especula en los callejones oscuros de los mentideros de la corte allí donde los hombres caminan con capa y sombrero y se cuentan los lazos oscuros que hay entre la política y estos acuerdos que se cierran en algunos despachos y una de las cosas de las que se está hablando es que el acuerdo con el gobierno vasco que tanto ha espeluznado al periódico ABC y que tanto destaca en su portada con esta imagen Mariano Rajoy dice a cambio de salvar hoy las cuentas del estado el PNV arranca podía haber dicho el PNV consigue no no arranca del gobierno una importante rebaja del cupo vasco que por cierto también el PNV calificó de una paz fiscal para los próximos 15 años paz fiscal que se arranca del gobierno según el periódico ABC bueno pues una de las cosas que se dicen es que efectivamente el compromiso que ha conseguido sacarle al gobierno es tan importante que necesariamente no afectaría solamente a estos presupuestos sino que el gobierno lo que habría estado negociando esto son especulaciones especulaciones basadas un poco en las conversaciones que se mantienen insisto en estos mentideros madrileños pero que el gobierno habría conseguido negociar no solamente estos presupuestos sino los dos siguientes que van a ser muy difíciles porque además alguno de ellos nos va a pillar en periodo electoral y habría conseguido ese compromiso del PNV a cambio de mejorar significativamente las condiciones fiscales de Euskadi dicho lo cual también se habla y se especula mucho sobre qué otras contrapartidas no relacionadas con lo económico puede haber detrás de este acuerdo y se habla por ejemplo de los presos vascos algo de lo que ha puesto el PNV dicen sobre la mesa y que de alguna manera pues se empezarían a observar movimientos en no muy largo plazo pero insisto esto tomarlo con mucha cautela porque no deja de ser especulaciones basadas un poco en la rumorología que hay siempre en torno a estas conversaciones conversaciones que hemos estado observando que han descrito además con bastante detalle incluso por ejemplo desde el PNV que al final efectivamente se ha cerrado un acuerdo pero evidentemente como todos imagináis los últimos días han sido han sido clave la cosa verdaderamente empezó a moverse y a y a poder ya bueno poner una marcha de negociación pues a ultimísima hora del jueves y por lo tanto pues nos hemos pasado todo el fin de semana de aquí para allá y intentando llegar a un acuerdo que al final ha sido posible con la intervención dando el presidente del partido nacionalista vasco con el presidente del gobierno intervención del presidente del PNV y del presidente del gobierno dice el periódico la razón que no que el PNV negoció esos 1.400 millones de los presupuestos generales del estado sin hablar de autogobierno ni de presos de ETA que Rajoy se reunió ayer con el rey para informarle de las cuentas que PSOE y Podemos usan la corrupción para rivalizar por la oposición pero este es un asunto la concesión al PNV que llevan todas las portadas hoy de los periódicos Rajoy pacta con el PNV y el PSOE endurece su oposición las concesiones a los nacionalistas aseguran luz verde al proyecto de presupuestos Hernando dice a causa de la corrupción no le apoyamos en esto ni en nada que pueda proponer a partir de ahora ya pero le habéis apoyado en el gobierno por eso están en el gobierno y quién está desaparecido Albert Rivera quién fue quien dijo que jamás irían de la mano en ninguna negociación similar con los independentistas con los nacionalistas Albert Rivera y ahora que van a votar unos presupuestos en compañía del PNV que ha conseguido obtener una de las mayores contrapartidas conocidas en los últimos años en democracia a una a una comunidad autónoma bueno pues Albert Rivera aquí se muestran algunas de las contradicciones y se evidencian algunos de los asuntos mitológicos que se han estado manejando en la prensa bueno hablamos el otro día comentamos que Albert Rivera está un poco de lado últimamente en la política y es curioso como en este debate de los presupuestos pues ni siquiera está y yo me imagino que igual en parte no quiere enfrentarse a una pregunta precisamente sobre este tema pero en el caso de en el caso de esta negociación de personal que como señala el PNV que lleva a ser personal el diálogo entre Urcullo y Rajoy y evidentemente se habrá hablado de todo y no solo de dinero algunos medios lo presentan como como una especie de claudicación de Mariano Rajoy para suplicar esos cinco votos pero no hay que perder de vista lo que está ocurriendo un poco más al este de esta península y es el mensaje implícito que lleva esa negociación hacia el nacionalismo catalán y hacia la sociedad catalana y es esa especie de mensaje de que si tú te llevas bien con el Estado central el Estado central te cuida te cuida y te lo demuestra materialmente entonces bueno pues yo creo que ahí hay una forma un cierto mensaje implícito también hacia Cataluña bueno yo creo que hay un mensaje del nacionalismo vasco que bueno pues uno puede esperar que pida su referéndum pronto cuando se arreglen algunos problemas que tienen que ver con todavía con los residuos digamos del terrorismo de ETA y los asuntos que quedan pendientes como el acercamiento o no de los presos que estos días además a raíz de esta actriz está haciendo bastante ruido pero evidentemente hay un mensaje implícito hacia Cataluña y es mira este es el nacionalismo con el que podemos hacer una simbiosis porque son nacionalismos conservadores tanto el español como el vasco aunque el vasco tiene un componente más quizá digamos social cristiano pero este es el nacionalismo que nos conviene a todos y ahí bueno pues yo creo que hay una lectura que hacer también desde Cataluña que es dejaros de referéndum vamos a sentarnos aquí y vamos a y vamos a a dejaros comer de esta tarta bueno y que de hecho a lo mejor incluso con ciertos representantes políticos en Cataluña le puede funcionar y también demuestra que el propio Partido Popular el propio gobierno tiene un precio que al final ellos pues bueno si atacan mucho a los independentistas y demás pero luego pues no les no les falta tiempo para sentarse con ellos y acordar pues con el PNV unos presupuestos y bueno lo que haga falta también con quien sea en Cataluña ya lo veremos porque al final sí que es verdad que eso se lo suelen perdonar bastante los votantes del Partido Popular en este tipo de cuestiones y no hay que no hay que olvidar que los grandes apoyos de Aznar en su primera legislatura cuando estuvo 400.000 votos por encima del PSOE y necesitaba apoyos parlamentarios pues llegaron de Cataluña y del País Vasco ¿no? incluso pues ese fue el momento en el gobierno de Aznar y luego fue negado por él mismo por Jaime Mayor Oreja trasladó a la península algunos presos de ETA desde Canarias hizo un desplazamiento un acercamiento creo que fueron 174 presos de ETA ¿no? y eso formaba parte y es la demostración de que en estos acuerdos se habla de todo uno no habla solo de dinero porque a veces hay que desatascar otras cosas ¿no? mira es interesante hoy la interpretación que da la prensa catalana precisamente dice el País Vasco arranca un trato millonario por el apoyo al PP el gobierno devolverá 1400 millones rebajará el cupo en 500 cada año el pacto para el presupuesto incluye el AVE y un plan industrial ¿no? este arranca también tiene una connotación que hay ese paralelismo al que te referías antes encuentran ahí esa conexión ¿no? pero es verdad una de las mayores transferencias que se han vivido en la democracia española la efectuó el señor José María Aznar hacia Cataluña precisamente cuando buscaba los los apoyos ¿no? y después vimos políticas de aproximación de presos por eso la tesis que maneja el periódico La Razón vamos a guardar esta portada porque empezaremos a ver movimientos de presos más tarde o más temprano esto va a suceder es algo además que lleva mucho tiempo reclamando y que más tarde más temprano empezará empezará a visualizarse ¿no? y que tendrá que ver probablemente en algún periodo vacacional ¿no? lo veremos en verano o bueno pero guardaremos la portada del periódico La Razón para ver si es verdad que esos 1.400 millones que el PNV negoció de los presupuestos generales del Estado fueron sin hablar de autogobierno ni de presos de ETA estás escuchando La Cafetera y mientras tanto Ciudadanos pues apoyando los presupuestos generales del Estado pidiendo que no se suban a los autobuses del populismo básicamente creemos que estamos satisfechos porque Ciudadanos ha conseguido a través del trabajo y a través de la negociación que haya unos presupuestos en este país y que estos presupuestos signifiquen un cambio de rumbo un cambio de rumbo claro para la clase media y trabajadora de este país que va a tener una serie de políticas sociales que van a mejorar su situación claramente y también va a conseguir que haya un cambio de rumbo claro en las políticas de modernización de este país tenemos más inversión en educación más inversión en formación más inversión en universidades más becas como digo es un cambio de rumbo significativo en este país Más becas más gasto social decían desde Ciudadanos pero hay algunas fotografías que nos pueden ayudar a comprender qué es lo que está ocurriendo también hay algunas imágenes que pasan desapercibidas que sobrevuelan la actualidad española y que si uno de pronto detiene con el mando a distancia hace un pause y se encuentra el retrato de por qué y la explicación de por qué ocurren las cosas que ocurren en España bueno alguien nos ha linkado varias personas a través del hashtag esta noticia del confidencial en la que se ven a Ignacio Aguado a Villegas para Monge Zafra quiero decir líderes o responsables políticos de Ciudadanos en el palco del Real Madrid en el partido de antes de ayer contra el Atlético de Madrid y en ese mismo palco podemos ver a gente como Cerezo al que hemos oído hace unos días en sus conversaciones con Ignacio González un poco más a la izquierda está Cristina Cifuentes quiero decir se escenifica un poco a dónde ha llegado el grupo Ciudadanos y acepta estas invitaciones que llegan normalmente a los grupos de la Asamblea de Madrid el Real Madrid los invita y bueno pues esta convivencia en un lugar tan simbólico como ese donde se dice que se han llevado a cabo tantos acuerdos económico político empresariales y bueno eso explica muchas cosas de la actitud política que está teniendo Ciudadanos y de la aceptación de muchas cosas como lo que ocurrió en Murcia que ya tiene un nuevo presidente pero tiene su expresidente que sigue siendo un cargo y se sigue incumpliendo el acuerdo que firmaron Ciudadanos y el PP y eso es bueno para Mariano Rajoy en todo caso es un buen presupuesto con una perspectiva social lo importante son los objetivos yo ya dije al principio de esta legislatura que lo que íbamos a pretender estos cuatro años era continuar con el crecimiento económico y el empleo esto se está produciendo y este presupuesto para lo que sirve es para que haya más crecimiento económico somos los que más crecemos de Europa para que continúe el empleo vamos a ver los datos de este último mes de abril pero creo que estamos yendo por el buen camino y todo eso pues da lugar como dijo el ministro también en su intervención a un aumento importante la recaudación lo cual nos permite dedicar más dinero a pensiones sanidad y educación y en esa imagen tan simbólica no estaban solos ¿no María? no estaba Aznar estaba Villarmir estaban a botella y estaba también Antonio Miguel Carmona que diríamos bueno también porque son de Madrid pero ahí no vimos otras caras también del Ayuntamiento de Madrid o sea que no era una invitación obligada digamos bueno todo esto ayer el debate de los presupuestos provocó numerosas momentos de cierta tensión en el Congreso de los Diputados y escuchamos a Podemos que reprochaba al Partido Popular esta forma de presumir sobre los presupuestos tan sociales que se estaban sacando adelante y una última nota el señor ministro hablaba de esa propuesta como una propuesta que supone una borrachera de gasto público miren para borrachera la que se ha pegado el Partido Popular con la corrupción en nuestro país menos llevarse el dinero a Suiza menos invertir dinero en Suiza y más invertirlo en España y más invertirlo en los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país que son los que han sufrido y los que han llevado a sus espaldas el peso de la crisis y el peso de las políticas de austeridad y el peso de las políticas de ensañamiento del Partido Popular Escuchas la cafetera y si lo estás haciendo no estás sola si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti a pesar de todo no lo hagas a no ser que salga espontáneamente de tu corazón de tu mente de tu boca de tus entrañas no lo hagas si lo haces por dinero o por fama no lo hagas si lo haces para llevarte mujeres a la cama no lo hagas si te cansas solo pensar en hacerlo no lo hagas si estás intentando escribir como cualquier otro olvídalo si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti espera pacientemente pero si nunca llega a rugir haz otra cosa si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera no estás preparado no seas pesado y aburrido y pretencioso no te consumas en el amor propio no lo hagas a no ser que salga de tu alma como un cohete no lo hagas a no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas no lo hagas cuando sea verdaderamente el momento si has sido elegido sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti no hay otro camino y nunca lo hubo bueno y mientras los casos de corrupción están golpeando a la comunidad de madrid al partido popular en la comunidad de madrid hemos visto como se presentaba como la prensa presentaba como la regeneradora a cristina cifuentes pero paralelamente se están produciendo movimientos políticos de discrepancia política hemos visto como podemos está dispuesto a presentar una moción de censura en la comunidad de madrid esto ha abierto un intenso debate y por eso le hemos pedido hoy a ramón espinar que nos acompañe para explicarnos esta moción de censura esta propuesta ramón espinar muy buenos días buenos días Fernando que tal que en qué consistiría por qué por qué una moción de censura en la comunidad de madrid bueno porque porque el otro día detuvieron al que fue presidente de la comunidad de madrid hasta hace dos años por dirigir una operación criminal porque el centro de la trama de corrupción por la que me detuvieron estaba en el canal de Isabel II donde eran consejeros el que hoy es portavoz parlamentario en la asamblea de madrid en PT los que hoy son consejeros de consejeros de vivienda y consejeros de medio ambiente en el consejo de gobierno de Cristina Cifuentes el que hoy es vicepresidente de la comunidad de madrid y la propia Cristina Cifuentes que es una dirigente fundamental en el partido popular de madrid desde hace 20 años y es diputada en la asamblea desde 1991 en una situación de descomposición del partido popular de madrid por corrupción nosotros entendemos que el mayor riesgo que hay a día de hoy es que no pase nada es que se normalice una situación una situación en la cual pues pues es la presidenta actual de la comunidad de madrid tiene responsabilidad política en una trama de corrupción de saqueo del canal de Isabel II el presidente del gobierno tiene que declarar en un juzgado por la trama agurte es verdad que en calidad de testigo pero sobre la financiación ilegal de su partido y la verdad es que nosotros creemos que en cualquier democracia homologada con la nuestra estuviera supuesto una convocatoria de elecciones inmediatas y un escándalo democrático de primer orden y da la sensación de que en España y en la comunidad de Madrid pues hay una coalición de intereses en torno a Cristina Cifuentes que está empeñada en que la huida hacia adelante de Cifuentes le salga bien y que no pase absolutamente nada nosotros más allá de las diferencias ideológicas creemos que hay que presentar una moción de censura por dignidad democrática ¿con qué candidato se presentaría esa moción de censura? bueno vamos a respetar las fases es decir nosotros ahora me vas a dejar que meta que meta la cuña desde desde ayer a las 10 de la mañana en participa.podemos.info está votando la gente la gente está decidiendo si quiere que impulsemos o no una moción de censura contra Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid esta votación va pero una escena abierta hasta el domingo es decir desde el día 2 hasta el día 7 de mayo y ahí es donde nosotros le vamos a preguntar a los inscritos a nuestras bases si quieren que llevemos adelante esta moción de censura una vez que los inscritos nos digan si quieren o no que llevemos adelante esta moción de censura la verdad es que sería una sorpresa que nos dijeran que no una vez que nos digan si quieren que la llevemos adelante iniciaremos una ronda de contactos con Ciudadanos y con el Partido Socialista que son los otros dos grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid con los que con los que darían los números para una moción de censura es verdad que Ciudadanos ya ha manifestado que no está por la labor y que el Partido Socialista pues depende del día y depende con quién se hable ¿no? Abilón no dice una cosa la Sondámez otra la gestora otra pero bueno vamos a ver cómo se posicionan Partido Socialista y Ciudadanos y después una vez hablemos con ellos y veamos cuál es la viabilidad de la moción de censura o su no viabilidad decidiremos decidiremos qué hacemos paso a paso Sí, te lo digo porque aquí en este mismo programa Ángel Gabilondo sí se mostró partidario de buscar puntos de encuentro para sacar al Partido Popular de la Comunidad de Madrid ¿sería posible? ¿estaría Podemos dispuesto a apoyar a Ángel Gabilondo como presidente de la Comunidad de Madrid? A ver, nosotros primero vamos a poner toda la carne en el asador para desalojar a Cristina Cifuentes de la Puerta del Sol nos parece que no tiene legitimidad democrática para seguir siendo presidenta de la Comunidad de Madrid eso primero y segundo bueno vamos a ir a la ronda de contactos y vamos a ir a en España la moción de censura es constructiva tú no puedes impugnar a la presidenta de la Comunidad de Madrid sin proponer un candidato alternativo para ver quién es el candidato alternativo y cómo se articula una propuesta de gobierno viable va a haber que hablar mucho va a haber que hablar mucho pero vamos desde luego nosotros como todo el mundo sabe pues si hay una mayoría progresista en la Asamblea de Madrid no vamos a dejar pasar la oportunidad de que el PP después de décadas de saqueo deje de gobernar ¿pero incluso apoyando a un candidato como Ángel Gabilondo? ¿cómo? perdón ¿incluso apoyando a un candidato como Ángel Gabilondo? bueno vamos a ver vamos a ver paso a paso primero la consulta a los inscritos después la ronda de contactos y luego veremos cómo se sustancia el trámite parlamentario pero el foco en todo caso el foco en todo caso en esta fase del proceso yo creo que no está tanto en el trámite parlamentario como en otro lugar y es en lugar de el impulso ciudadano y el impulso popular a una iniciativa de defensa de la democracia es decir no tiene sentido que la moción de censura sea una cosa que sucede entre las cuatro paredes de la asamblea de Madrid la moción de censura tiene que tener un impulso popular y ciudadano tiene que estar respaldada por los actores fundamentales de la sociedad civil que llevan años defendiendo el sector público los servicios públicos la sanidad o la educación en la comunidad de Madrid y tiene que tener un amplio respaldo ciudadano tienen que ser cientos de medios de madrileños quienes digan hasta aquí hemos llegado con el IPP estoy leyendo aquí algunos comentarios de los de los oyentes dicen que da la impresión de que el objetivo no es que la moción salga adelante sino manifestar una posición pública es así bueno el problema que tenemos es que si Ciudadanos se va a mantener pase lo que pase en el apoyo a Cristina Cifuentes los números no van a dar lo que pasa es que esto no es una cuestión solo de números es un imperativo moral y ético desalojar al PP de Madrid de la sede de la Puerta del Sol por dos razones la primera porque porque Cristina Cifuentes no gobierna y eso lo puede ver cualquiera Cristina Cifuentes ha heredado una estructura de gobierno de Ignacio González y de Esperanza Dirre y no hay una sola reforma que cuando alguien piensa en Cristina Cifuentes le pueda atribuir es decir normalmente a los gobernantes se les recuerda por las cosas que han hecho no sé a Zapatero se les recuerda para mal por la reforma laboral y para bien por la ley de matrimonio homosexual a Esperanza Dirre se la recuerda por apuesta por la escuela pública bilingüe y por la operación del metro de Madrid no sé a los gobernantes se les suele recordar por alguna medida que han tomado Cristina Cifuentes no ha tomado ninguna simplemente ha heredado la estructura de Ignacio González y de Esperanza Dirre tal las ha heredado que ha heredado también la estrategia política ante la corrupción allí donde Esperanza Dirre decía yo destape la trama de transformación y de modernidad que le dé un cierto orden en cierto sentido a la administración pública fundamental que es la comunidad de Madrid para los madrileños y las madrileñas y luego el segundo elemento que tiene que ver con que ¿quién nos garantiza a día de hoy si estamos conociendo los casos de corrupción del PP de hace 10, 5, 3 y 2 años ¿quién nos garantiza que no sigue pasando? ¿quién nos garantiza que el PP no sigue saqueando el dinero público de todos los madrileños para ponerlo al servicio de su propio beneficio y el de algunos poderosos que se han comprado del PP con financiación ilegal y que las instituciones de la Comunidad de Madrid están en servicio del interés general yo creo que solo esa sombra de duda convierte en un imperativo ético y moral una máscilla de censura a Cristina Cifrontes relacionado directamente con esto algún asunto diferente a este tema ¿con qué candidato presentarían la moción de censura? no parece que esté claro hasta que esto avance pero si hay otros elementos otros candidatos que se ponen sobre la mesa en distintos espacios tanto del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid con el protagonismo de Podemos ¿Herrejón se postulará a la Comunidad de Madrid? Pues tiene toda la pinta ¿no, Fernando? ¿Y qué rivales puede tener en primarias? Bueno yo lo he manifestado ya yo lo he manifestado ya en muchas ocasiones yo creo que Íñigo ha manifestado su voluntad de ser el candidato a presidir la Comunidad de Madrid por parte de Podemos además que el otro día lo dejó caer de una forma bastante clara para quien para quien quisiera entenderlo en la plaza del Reino Sofía bueno yo creo que si Íñigo quiere ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid a mí me parecen dos cosas la primera que es un magnífico candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid y esto yo creo que lo piensa todo el mundo que Íñigo de Rajón es uno de los principales activos que tiene el cambio político en nuestro país y que es una persona con mucha capacidad para suscitar y generar consensos en torno a sí por tanto es un muy buen candidato para la presidencia de la Comunidad de Madrid y dos si ese es el lugar en el que Íñigo quiere estar yo creo que eso es muy bueno para Podemos porque para Podemos es bueno que todos los líderes estén estén a gusto en la posición orgánica y en la posición política en la que se encuentran porque eso nos remite a cerrar definitivamente con algunas de las heridas de nuestro proceso interno de Vista Alegre y por tanto si eso garantiza un Podemos pacificado y en disposición de no tener disputas internas sino tener la disputa fundamental que tenemos con el Partido Popular por gobernar este país pues también es una muy buena noticia para el cambio político en nuestro país concurriendo esos dos elementos pues yo creo que mi papel ahí como Secretario General de Podemos en la Comunidad de Madrid es partirme el pecho para que Ñigo sea presidente de la Comunidad de Madrid yo creo que nosotros no no estamos en política no estamos en política para pincar la moda si no permite la expresión nosotros somos activistas somos militantes del cambio político en nuestro país y nos toca remar para que las cosas vayan lo mejor posible eso a veces significa dar pasos al frente y a veces significa dar pasos a un lado y dejar paso a quien a quien bueno pues es mejor para todos y mejor para el colectivo que esté en primera línea pues Ramón Espinar muchísimas gracias por atender esta llamada Ramón muy buenos días y mucha suerte nada muchísimas gracias a vosotros me voy para la me voy para la asamblea de Madrid que hoy presenta mi fuente de presupuestos a ver a ver qué tal nos va el debate un abrazo adiós venga un abrazo Fernando atender let me come close to you join you please let me be with you let me come close to you Bueno, pues esas mociones de censura que se plantean, se intuyen, tratarán de sacar adelante tanto en el gobierno de la Comunidad de Madrid como frente a Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados sin muchas expectativas de que puedan prosperar porque Ciudadanos ya ha dicho que no se va a sumar, el Partido Socialista ha hecho lo propio, pero que en todo caso supondrían la escenificación de una suerte de acción, por lo menos alguien estaría haciendo algo porque da la impresión de que con la corrupción tenemos que seguir tolerando, tenemos que seguir mirando para otro lado como si no ocurriera nada. Y lo que es evidente es que la regeneración no se va a producir de forma interna, de forma endógena, que si no hay un elemento de catarsis que empuje a los partidos políticos a tomar medidas verdaderamente regeneradoras, obligadamente regeneradoras, no lo van a hacer de modo propio. Y es verdad que en esto algo ha cambiado, algo ha cambiado. ¿Alguien se imagina que todos estos movimientos que se producen, toda esta tensión que se produce en el debate, existiría si no hubiera nacido un partido político como Podemos? ¿Alguien cree que se verían obligados a dar cuentas? Antes se apañaban y se tapaban unos a otros, porque es la realidad. Eso es lo que hemos estado viendo durante años. Algo hay que reconocerles, por lo menos. ¿No te lo parece, Emilio? A mí me parece bien. Me parece bien cualquier respuesta que vaya contra la corrupción. Mira, ahora estaba leyendo una noticia de que el juez Velasco también está investigando los grandes contratos del Metro de Madrid. Con lo cual... Pero no estás de acuerdo en lo que he dicho, porque me has puesto cara de... No, 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 ha habido, evidentemente ha habido un cambio en el que había un equilibrio de intereses, ¿no? Además, viene del siglo XIX el turnismo español, quiero decir, si no estoy yo vas a estar tú, así que tenemos unas zonas donde, por ejemplo, es muy evidente cuando ha gobernado el PP, las subvenciones que se daban a las fundaciones de los partidos, el que más ingresaba era la Fundación Pablo Iglesias y cuando gobernaba el PSOE era la FAES, ¿no? Entonces, evidentemente eso estaba o no escrito o era tácito, pero había una correspondencia, ¿no? Que es cuando yo gobierne, pues lo hacemos así, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ha roto un equilibrio, ¿no? El problema yo creo que está en parte en la sociedad, ¿no? ¿Hasta qué punto se están esteseando con tanta información de corrupción, no? Sí, hemos vivido además por episodios, por fascículos, tantos capítulos ya de listas de corrupción, de casos perseguidos, de iniciativas judiciales, que llega un momento en el que la gente primero termina completamente agotada del discurso de la corrupción y además ha perdido el hilo. Ya no sabe si la operación Lezo forma parte de la operación Pacato o de dónde salen los últimos informes. Es imposible seguir la actualidad, pero sí hay algo que estos numerosísimos casos de corrupción certifican y es que nos encontramos ante una inmensa bola gigantesca que lo ha ido tapando todo y que ha ido expoliando lo público, ¿no? Y eso, a la vista de los numerosísimos casos que hay, pues parece bastante evidente. Bueno, estás escuchando la cafetera. Sabes que hay dos agendas. Una es la agenda setting, la que tratan de marcar los grandes medios de comunicación, pero hay otra agenda diferente, otra que nos gusta más, la agenda de la cafetera, noticias sobre las que los ciudadanos queréis que pongamos los focos informativos y que conduce María Navarro. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Sí, 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 sí. Bueno, yo creo en la democracia y, por tanto, yo creo... ¡No, hombre, no! No era instructora. ¡No, hombre, no! Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días cafetera. Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren, entonces la lección sería no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no es que no creamos en la democracia, en lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Hola Fernando, María, Emilio y Cafeteros. Con especial mención a mis compañeros de retaguardia. Quería comentar un poco el anuncio de la moción de censura de Podemos. De primeras me parece genial que se hiciera público simultáneamente, tanto como para los partidos políticos como para la ciudadanía. Creo que gran parte de los españoles estamos bastante cansados de las conversaciones privadas que implican una escenificación pública. Y gracias a esa espontaneidad que ha dado Podemos, derrumbamos gran parte de esa dramatización parlamentaria que estamos bastante acostumbrados y bastante hartos. Creo que se nos debe juzgar por nuestros hechos, no por nuestras palabras. Bueno, 627-002-002 es el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestras notas de audio con un pequeño titular en texto también que nos ayudan a organizarlos. Pero hay muchas noticias que han enviado los oyentes, María. Sí, empezamos con una que varios de vosotros nos habéis enviado a lo largo de esta semana. Y es que los disidentes de Ciudadanos empiezan los movimientos necesarios para crear un nuevo partido político. Entre ellos nos lo enviaba Ángel Trianero y esta información es del diario Punto Es, que explica que los disidentes también de otras formaciones tienen en agenda una reunión en Valladolid la primera semana de mayo. En paralelo, dicen, se gesta el partido Unión de Centro Demócrata Independiente, con el que prevén concurrir a las municipales y a las elecciones autonómicas. El partido de Albert Rivera se moviliza, dice, para reactivar el pacto antitransfugismo por el castigo que le está suponiendo este fenómeno. Así que veremos en qué queda todo esto de los disidentes de Ciudadanos, que es un nuevo fenómeno. Y nos vamos a otra información que tiene que ver con el Vaticano. Bueno, y es que el fin de la protección vaticana permite que media docena de obispos se sienten ante los tribunales españoles. La Santa Sede consiente que se procese a los prelados al no hacer uso de una prerrogativa vigente desde 1976, que avala blindarlos ante la justicia ordinaria. Con esto vemos que los arzobispos de Oviedo y Zaragoza y los obispos de Cuenca, Mallorca o Cádiz están imputados en varios casos. Y desde la muerte de Franco, dice este periódico, el diario punto es, hasta hoy solo el arzobispo de Granada había acudido ante los tribunales como imputado en una causa penal. Pero, como decimos, varios eran los que tengan que sentarse en el banquillo. Y nos volvemos a una información que sigue siendo actualidad y que seguramente lo siga siendo durante muchos más meses o años. Y es la que nos envía Enfermeros Alesa, que nos envía el mapa de la España sin wifi. Nos envía el mapa de la España vacía también de wifi. Esta información la ha publicado ElMundo.es, que asegura que en 2.731 municipios de los más de 8.000 que tiene España, los operadores no han desplegado redes capaces de dar 10 megas de descarga. Y precisamente, decía él, Enfermeros Alesa, en su zona, en la zona de Aragón, esta es una de las comunidades que más puntos negros tiene. Es una de las zonas en las que más puntos no hay wifi. El objetivo de la Unión Europea, sin embargo, es que todos sus ciudadanos tengan acceso a Internet a una velocidad de 30 megas en 2020. Y además, que al menos el 50% de los hogares puedan disponer de acceso a servicios de velocidades superiores a 100 megas. Y nos volvemos a Asturias. Morraleti nos habla de un caso y es que habla del carbón de Goldman Sachs. Provoca problemas sanitarios en Asturias. Lo publica Público.es y dice que Asturias encabeza estadísticas de problemas sanitarios como consecuencia en parte del almacenamiento en la región de carbón colombiano con metales pesados que flotan en la atmósfera. La cuestión enfada mucho a los asturianos que llevan años viendo morir las minas de carbón autóctono y ahora son almacenes para los negocios de una de las empresas causantes de la crisis internacional, decía este periódico, sin que digan nada los gobiernos autonómicos y central. Pero es que además, si nos vamos a los expertos, que ha consultado Público.es, de todos los contaminantes del aire, el material particulado tiene el mayor efecto en la salud humana. Las partículas finas, dice, se asocian con un amplio espectro de enfermedades agudas y crónicas tales como podría ser el cáncer de pulmón y enfermedades cardiopulmonares. Y terminamos con un premio a España, pero no es nada bueno. Y es que España es, por segundo año consecutivo, el país con más entecias machistas nominadas en un premio internacional, con cuatro nominaciones a la peor sentencia de género y otras tres a que aspiran al premio a la mejor. España es el país que más candidaturas acumula en la novena edición de los premios Género y Justicia al descubierto de The Women's Link. Y con esto terminamos con la que fue la mujer asesinada esta semana y su hijo en Alcobendas, en Madrid, que no nos olvidamos, que ya son 22 mujeres las asesinadas en España y cuatro menores en lo que va de año, en 2017. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Y entre esos mecenas a los que hay que dar las gracias por ayudar a que este programa sea una realidad, sea posible, se han incorporado Beatriz, Creabreiter, Elena, José Luis, Laura, Manuel, María, María José, Ricardo, Agustín, a los que les debemos un profundo agradecimiento de bien nacidos en ser agradecidos. Gracias a vosotros este programa es una realidad. Va creciendo despacito, poco a poco, poco a poco, pero sin pausa. Y, en fin, va abriendo esos espacios también de familiaridad con los oyentes. Porque quedan solamente 48 horas para el gran encuentro cafetero de la Resistencia allí en el Bosque de Serwood, en las interioridades, junto al Palacio de Cristal. Vamos a ver cómo se gestiona todo esto, porque estamos a vueltas con la manera en la que lo podemos hacer todo dentro de unos márgenes de legalidad. Compórtense bien cuando lleguen allí. No molesten, no pisen el césped, no molesten a las ardillas. En fin, compórtense de manera digna como buenos oyentes de la cafetera. Y entonces decía antes, alguien decía, alguien había publicado un tuit diciendo bueno, pues para ser la Resistencia, menudo palacio habéis elegido. Porque si ponéis en Twitter Palacio de Cristal y veis la imagen de ese sitio tan bonito, tan recóndito dentro del Parque Madrileño del Retiro, veréis que es un palacio construido íntegramente en cristal. Pero que tiene una historia que Emilio nos desvelaba, que tiene una historia formidable y que nos conecta un poquito más con este programa, ¿no? Bueno, no conocemos mucho del pasado a menudo, ¿no? Y en ese lugar, en España, durante la Segunda República, hubo un método, se aplicó un método de elección del presidente de la República muy novedoso, ¿no? Desde, además, desde que se eligió a ese jefe del Estado, digamos, entonces, no hemos vuelto a elegir a ninguno democráticamente. Y entonces se creó un método por el cual los, tanto los diputados de las cámaras, como un grupo de compromisarios que eran elegidos por su fregión universal, de allí salía la elección del presidente de la República, ¿no? Y en mayo del año 1936, allí se celebró la elección, como esos casi mil compromisarios y diputados no cabían dentro del Parlamento, pues se habilitó el palacio para llevar a cabo esa votación, ¿no? Que finalmente fue, bueno, ganada por Manuel Lazaña, por un amplio margen, de unos 750 votos de los 910 que tenían derecho a votar eligiendo al presidente. Y fue un parque, además, que en los años de la República fue protegido por el gobierno de la República como un bien de interés artístico y cultural, precisamente para que ese suelo, que ya entonces tenía ese enorme valor y que, bueno, pues podía ser evidentemente codiciado por muchos constructores, ¿no? Estuviera protegido hasta hoy, ¿no? Y, bueno, pues gracias a eso, posiblemente, como es este país que ha destrozado tanto paisaje y tantos espacios naturales, porque lo primero era el ladrillo, pues lo tenemos aquí hoy, ¿no? Y entonces, también ocurrió hace unos años que la primera exposición que se hizo sobre el exilio español fue en un lugar como el Palacio Cristiano, ¿no? En el año 2002 mucho impacto, a la que vinieron, bueno, pues niños que habían cruzado la frontera en brazos de sus padres por la necesidad de ver contada su historia y en ese palacio ocurrieron con esas visitas de exiliados cosas muy interesantes. También estos días se conmemora la liberación del campo de concentración de Matausen, donde hubo casi 10.000 españoles y, bueno, mañana vamos a hablar con Carlos Hernández de algunos de estos deportados, ¿no? Que yo mañana pondré el link, pero los hay de casi todos los pueblos de España. Es impresionante lo que tuvo que ser para alguien, pues, de un pueblecito de cualquier rincón de este país empezar una travesía el 18 de julio de 1936 y acabarla o muerto en un camponacio liberado por el ejército soviético ocho años después, ¿no? Sí, mañana hablaremos con Carlos Hernández, este periodista que ha escrito este interesantísimo trabajo y podremos charlar, que le tenemos mucho cariño además a Carlos Hernández, siempre muy comprometido, valiente, podremos charlar un rato con él, como mañana es Viernes Cultural, y ya quedarán solamente 24 horas para ese gran encuentro cafetero. Ahora mismo quedan 48 horas, el encuentro a través del cual se van a desvirtualizar los oyentes de la cafetera. Aquellas personas que vayáis a acudir solos, ponedme un mensaje directo en Twitter, solos, solas, que yo os pongo en contacto con el grupo de agitación, con el grupo de embajadores, para que nadie esté solo en esta, para que podáis ir acompañados, bueno, los que quieran estar en solitario, pues estupendamente serán bien recibidos, pero así podemos organizar un poquito los grupos en la medida de lo posible. Será un buen ambiente, será buen clima, estaremos desde las 12 hasta las 2 de la tarde. ¿Qué vas a decir, Emilia? Porque parece que estás anunciando el Palacio de Cristal Resort. ¿Tú crees que serán...? No, no vamos a poder entrar al Palacio de Cristal. Nos dice Enrique Quesada que el Palacio de Cristal en este momento está cerrado porque están montando una exposición, así que vamos a tener que ocupar los espacios de alrededor. Ya lo temíamos, entre otras cosas, porque el Palacio de Cristal no depende del retiro, no depende del ayuntamiento, depende de la Reina Sofía. Y tiene, en fin, autorizaciones especiales, tiene una... Pero, bueno, parece que no vamos a poder entrar, pero en todo caso vamos a estar alrededor. La gran vista, la gran escena, la escenografía, el gran plano de cámara, es el Palacio de Cristal al fondo, con ese pequeño lago enfrente, y allí nos podemos juntar. Y, además, ahora nosotros, cuando termine este programa, vamos a coger el coche, nos vamos a ir para allá, para ver de qué manera nos podemos instalar por la zona. Porque, claro, son 250 personas. Hay que ver cómo, por qué espacios, cómo se van juntando. A María le entra a ataque de pánico. ¿Tú crees que 250? 250 personas. Fernando está muy tranquilo, pero... Yo creo que van a ir más. Mira por dónde. Bueno, los que sea, que quepan. Si el parque es grande, el parque es enorme, acabremos todos. Oye, más llena... Si no podíamos montar una manifestación por Madrid. Más llena la feria del libro. De todas maneras, oye, traeros productos típicos. Chorizo, jamón... ¿Tú cuál vas a llevar, Fernando? Yo, una hogaza de pan debajo del brazo. ¿Cómo vine al mundo? Desnudo con una hogaza de pan. Hombre, a vos tendrás que traer de Aragón, ¿no? Nada, pero es que no he ido a Aragón. Podría haber traído unos sequillos. Pero, bueno, a lo mejor Enfermeros Aleso se apunta y puede traernos unos sequillos aquí para degustar o... ¿Qué es eso? Lo que pasa es que no va a haber manera de ponerlo allí, de organizarlo. ¿Unos sequillos? ¿No sabes qué son? No. Pero tú... ¿Y tú te llamas aragonesa? Sí. ¿De Matarraña? Esa comarca... ¿Cuántas cosas tiene que aprender esa comarca? A veces eres bastante sequillo, sí. Yo sí se me gusta. Sequillos son como unas pastas con un cierto regusto anís para mojar en el café, que están riquísimas. Yo en verano me las tomo a puñados. Allí hay casquetas. Les llaman casquetas. ¿Que son parecidas? No, yo creo que son diferentes. Dice, no, que son de chorizo y tal. No, esto es un dulce, Mary. Eso también es un dulce. Y luego tenemos almendraditos, los almendrados, que son como... Están buenísimos. Yo cuando era pequeño me hinchaba, que es una especie de merengue seco, pero que dentro tiene almendra riquísimo. Es una cosa buenísima. Y luego el pan de allí, que lo he hecho tanto de menos, el pan de Castellote. Pero, oye, si venís desde León, ahí, pues podéis traer, no sé, cecina leonesa. Podéis traer, no sé, si venís desde Andalucía, pues podéis traer jamoncitos. Si venís, en fin, un poquito de vidilla, le damos vidilla a este encuentro, ¿no? Y a cambio nosotros os permitimos beber agua del canal de Isabel II. No, no sé si habrá fuentes ni nada. Pero bueno, hay una terraza que, por cierto, el día que se celebró aquella investidura al presidente Azaña en 1935, en el mismo Palacio de Cristal, después la gente se tomaba algo en las terrazas que hay en los alrededores. Así que ese será un poco... Nosotros no vamos a poder... Es demasiada gente, es muchísima gente y no tenemos una gran planificación sobre lo que va a ocurrir. O sea, el objeto fundamental es ponernos cara. Es encontrarnos, darnos un gran abrazo, hacernos alguna fotografía, habrá alguna cámara de televisión, rodaremos un poquito, habrá algunas palabras, tendremos por allí a Leo Bassi y vamos a ver la actuación de Fridonia si conseguimos resolver algunos asuntos del sonido, algunas cosas que tenemos pendientes. Pero sea como fuere, de lo que se trata es de ponernos cara y una primera toma de contacto, porque probablemente esto se convierta en una norma, quizá año tras año, que los resistentes de la cafetera se den cita en algún lugar, esta vez ha sido Madrid, pero quizá vayamos eligiendo bosques característicos por allí, por otros lugares, para juntarnos con las audiencias de la cafetera. Aunque yo recomendaría no faltar esta primera, porque de aquí se escribirán, saldrán leyendas e historias que se contarán de pueblo en pueblo, de generación en generación. No desconfíes, Emilio, que a veces las aventuras se esperan después de cada esquina. Yo no soy un escéptico. Detrás de cada árbol te espera una aventura. Y hay que aprovechar el tiempo porque es fugaz como las ardillas, que diría el señor Juan Carlos. Sí, y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este planeta, así que aceptemos, en fin, disfrutemos de los momentos y aprovechemos. Bueno, pues eso, sábado, 6 de mayo, de 12 a 2 de la mañana. Allí, si no te quieres pasar solo, te traes amigos, amigas, y no pasa nada. Cuanto más gente, más divertido. Que se incorporen a la familia cafetera. Y nos damos grandes abrazos, nos hacemos muchos selfies, y lo pasaremos muy bien. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia, y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Bueno, y cae el sol, y a veces se nos olvidan los elementos importantes de la vida, como, por ejemplo, imaginarte sentado frente al transistor, tranquilo en una dulce mañana de jueves, y que alguien te diga... Menudo tigarro, lo estabas esperando. Hay un rincón donde importa lo que, lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de brujas. Al siguiente encuentro cafetero vamos a pedir a los tenis y que vengan a cantar, pero ahí ya necesitaremos unas condiciones acústicas. Estás creando un ambiente cafeteril, así, bucólico, en el retiro, y de repente ha sido como un spray que evapora una nube. Sí, así van las cosas, amigos. Oye, podríamos llevar algo distintivo, ¿no?, para la quedada cada uno. No empecemos a liarnos, no empecemos a liarnos. Yo quería que Fernando se vistiera de Robin Hood, pero los disfraces que le he propuesto no le he convencido a ninguno. A mí es que lo de llevar un turbo tanga de color verde por encima de la ropa y un gorrito... Sí, pero con el gorrito y la perillita, Errol Flynn, yo creo que te encaja. No termino de verlo. No termino de verlo. Cuando lleguemos a los 10.000 mecenas, ya lo dije, con 10.000 mecenas yo me he visto de irlandés o de escocés, con gaita y todo. Que quieres inaugurar una tradición. Y sin nada debajo, ¿no? Tú quieres inaugurar una tradición. Hombre, pero, oye, claro, es que puestos a ir me voy en pijama. Como fundador del entorno laboral en pijama, creo que me debo tal. Pero no le voy a regalar esa foto a Paco Maruenda. No todavía. Con 10.000 mecenas se la regalo bien encantado y me llevo el pijama más roído. Pero en estas circunstancias creo que es mejor que no. Mira. Una cafetera en la mano. María, dicen por aquí. Dice Percedero. Ah, pues mira. Lo que pasa es que podría ser una amenaza, ¿no? Porque tanta gente con una cafetera en la mano. Igual nos las incautan. Igual nos las incautan. Mira, me envía un mensaje muy cariño. Es una amiga que nos escucha todas las mañanas. Bien, amiga de las mañanas. Amiga de las mañanas de Liverpool. Me dice, qué bueno lo del Palacio de Cristal. Dice, me encantaría acudir. Dice, os lo pasaréis genial. Venga, venga, vente. Y nos propone que vayamos un día al bosque de Sherwood. Dice, porque a mí me pilla mucho más cerca. Dice, así que lo paséis muy bien. Bueno, Fernando. También es un buen plan. Se empieza por disfrazarse uno de Robin Hood y acaba... No, yo lo que he dicho es que para disfrazarse de Robin Hood necesitaríamos un disfraz en condiciones. Ya, pero tú llegas a caballo. A caballo por el retiro. Ya necesitamos un caballo. Se lo robamos a un policía. Tú, tú sí. Y antes de llegar a un árbol, saltas del caballo y te quedas de pie en una rama sujetando tu arco como apoyado en un árbol. Y eso es espectacular. Sí, sí, sí. Es espectacular. Lo veo muy espectacular. Sí, también yo. Yo veo que algunos por la boca mueren los pepes. Claro, claro. Sobre todo por la mía hoy. Bueno, adiós a todos. Cuidaos. Quedan 48 horas para la gran desvirtualización cafetera. Quedan 48 horas para la gran desvirtualización cafetera. Quedan 48 horas para la gran desvirtualización cafetera.